La va a cambiar toda, el rebote, atención que se puede venir la contra del decano con mesa, a ver cómo la arman. Con Cañete la dejó atrás para Zagar Sazo, recupera Capurro, atención, está habilitado Balmaceda, ahí va. Balmaceda lo tiene, está el remate, gol, 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 desportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, los 36 señores. Balmaceda no jugó bien, Sarmiento merece prácticamente un contraataque para el elenco cordobés. Balmaceda, gran definición sobre Nacho A los 36, Sarmiento 1, Esportivo Belgrano 1 Capitaliza, un nuevo error en la salida Ahí, qué mal la manejaron Ese pase rompe las líneas Y qué buena la definición de Balmaceda De derecha, cruzado La pelota pega en el costado Del palo